Universidad Tecnológica Israel, Computación en la Nube y su Afectación en la Formación Académica, Maestrante, Lic. Cristian Farinango, Quito, Ecuador, Agosto del 2011. Laura es un usuario común que utiliza las tecnologías de la información y comunicación para trabajar, estudiar y comunicarse. Laura tiene un problema. A diario recibe o elabora nueva información de sus colegas, sean archivos de texto, fotos, imágenes, música, videos, hojas de cálculo. Vive en un mar de información. Para asegurar su información, Laura la almacena en la PC de su casa, su flash memory, su memoria stick o microSD de su celular, la copia en un CD o DVD y cuando la información es más grande, la almacena en un Blu-ray, creando muchos duplicados de un mismo archivo. Algunas veces imprime la información y la guarda en su escritorio o en el armario o la deja en su mesa hasta ver qué hace con ella. Últimamente ha encontrado otro método moderno para asegurar sus archivos. Se los envía desde su email. Laura vive estresada con tanta información en su cuarto, en sus dispositivos de almacenamiento y con miedo de olvidarse su flash memory cuando necesita disponer de su información.